En este momento se ha puesto la corona sobre la cabeza de la justicia de la vida. Decenas de familias celebraron la Virgen de la Candelaria en Quilá. El festejo que inició con el medio maratón El Dorado Quilá tuvo su momento más relevante durante la misa de conmemoración que celebró el obispo Jonás Guerrero Corona, quien llamó a los padres de familia a educar en la fe. Hermanos, venir a este templo de Quilá como perregrinos es imitar a Jesús. También nosotros venimos a ofrecernos con Cristo en el altar. Les abrimos al amor del Espíritu Santo, lo diremos en el altar, ahora que estemos los sacerdotes, concebrando en ese momento de recitar la gran oración cristalística. El mismo Espíritu Santo transforme a esta comunidad en ofrenda permanente. No más aquí dentro del templo, que el católico sea ofrenda a Dios, para mí y sus hermanos, en todas partes. Ahí donde hay un católico, ahí ofrenda a la gracia de Dios. Ahí donde hay un matrimonio casado en Cristo, formando un hogar católico, ahí ofrenda a la gracia de Dios. La gracia de Dios viene a su templo católico a ofrecerse con Cristo, con la gracia de Dios. Papás, ese es el del santo, también es el del santo. Tus hijos son luz para los demás, tus hijos que tienen una profesión, son luz para los demás. Los que son alfesados o cultivan el campo, donde estén, ya lo dije, en el del santo más, donde estén el católico, ahí luz para los demás, ofrenda a la gracia de Dios. Porque familia que hace oración, permanece en vida. Cuando oímos que un joven fue asesinado o fue sanado en su cabeza, en la madrugada de tal día, luego yo me pregunto, ¿y los papás dónde estaban? El templo de la Virgen de Quilá atrajo a los pobladores de la sindicatura, pero también de otros lugares, quienes acudieron a cumplir mandas, o simplemente a venerar a la patrona, llevando velas, flores o imágenes religiosas. El templo de la Virgen de Quilá atrajo a los demás,